Hola, mi nombre es María y los quiero invitar a todos a que se inscriban al curso de Maite. Yo ya lo tomé y en verdad es oro molido. Ella tiene una forma de explicar súper simple, todo paso a paso. El material que muestra es muy claro y los ejercicios prácticos muy sencillos. Yo a la fecha lo sigo haciendo diario. En verdad no se lo pueden perder. ¡Gracias!